Hola amigos de Ecuador, yo soy Pamela y ellos son mis amigos y estamos aquí en el Club de Kuki. Se está comenzando a realizar el Festival de las Artes en Valparaíso, Quinta Región, Chile, en donde vamos a poder aprender de muchas cosas como música lírica, teatro, juegos de luces y muchas cosas más. Y recuerden que todo eso lo van a poder ver aquí solo por las pantallas del Club de Kuki. Ahora vamos a ver todo lo que está pasando aquí en el Festival de las Artes. Hola amigos, estamos acá con el Ministro Lucía. Bueno, ¿usted nos puede contar cuál es el objetivo de esta actividad? Bueno, el objetivo es hacer un gran Festival de las Artes para la ciudad de Valparaíso, para que en esta época en que hay muchos veraneantes acá, en que hay muchas personas que visitan esta ciudad fantástica patrimonial chilena, además haya espectáculos importantes en las calles, expresiones artísticas dedicadas en particular este año a Roberto Mata, nuestro más gran artista visual chileno, que cumple el centenario de su nacimiento este año. ¿Principalmente en qué consiste esta actividad? Esta actividad en particular es una gala lírica con tres tenores que van a cantar ahora. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a ver todo lo que está pasando. Vamos. Bueno chicos, estamos aquí con Germana, la vida de Mata. ¿Qué hubiera sentido su marido al saber que este festival se hace en su nombre? Bueno, yo pienso que él estaría ahí y se fue a cantar con ellos, porque le encantaba, le encantaba la sorpresa. La sorpresa, sí, estoy feliz y estoy seguro que está feliz. ¿Está orgullosa de esto? ¿Cómo? ¿Está orgullosa de que este festival se haga? Sí, sí, muy lindo, me encantó. ¿Dónde está la Isabel? Muchas gracias. Ya chicos, así vamos a dar comienzo a este hermoso festival, el Festival de las Artes. Vamos a ver. Bueno chicos, ese fue el lindo concierto y ahora nos vamos a ver un lindo espectáculo de luces. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno chicos, esto fue todo del Festival de las Artes. Esperamos que les haya gustado y bueno, sigan viéndonos.